Hola, soy Daniela Vega, protagonista de la película Una Mujer Fantástica. Gracias, mi amor. Mi personaje se llama Marina, es una chica que está enamorada de su novio y lamentablemente pierde a su novio porque la muerte se lo lleva y ella se va enfrentada a episodios de discriminación producto de que la familia de Orlando, que es el novio de Marina, le prohíbe ir al velor y al funeral y ella debe tomar la decisión de si ir o no y de entender cuáles son las consecuencias de no ir o de ir. Habla una amiga de Orlando. Yo soy... Sí, sí sé quién es. ¿Qué pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo? ¿Orlando? Se murió. ¿Se murió? ¿Son pareja? Sí, somos pareja. Significa un momento muy importante en mi vida. Significa un examen, para mí, artístico, una especie de prueba artística porque el equipo que formó la película, todos los que acompañamos este proceso de creación de la película es un gran equipo. El director es, para mí, un verdadero maestro de la cámara. Bueno, Gonzalo Massa coescribió el guión y los hermanos Larraín, el resto de los actores, los productores. Toda la gente que estuvo detrás de la peli son personas muy calificadas y para mí significó en lo personal un crecimiento artístico también. Es decir, me voy a involucrar con este gran grupo de personas, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿Y este papel te ha cambiado la vida en algo? Seguro. No solamente la exposición, que es un fenómeno interesante, sino que también me ha dado la posibilidad de amplificar mi voz, no solamente en temas artísticos, sino que en otros temas, como derechos humanos y etc. Y eso me reconforta mucho. ¿Y Daniela ha aprendido algo de Marina? Yo creo que... seguro que sí. Yo creo que es la resiliencia de Marina la característica o una de las características que más me llama la atención de ella y creo que estoy tratando de aplicarla. Marina, por favor, no hagas eso. Quiero... ¿Mí? ¡Perro! ¡Marina! ¿Qué aprendiste, Sebastián? Bueno, mucho. Él es un profesor como de la vida, digamos. Él es una persona muy culta, una persona muy centrada, tiene una forma de entender las relaciones humanas y el arte de manera muy interesante. Y es una persona que, si tú logras conocerlo, rápidamente entiendes que tiene una sensibilidad muy, muy, muy potente. Es una persona muy sensible. Y su sensibilidad también pasa por lugares muy sutiles. Entonces, él busca un lenguaje muy sutil para contar cosas que son muy grandes. Intenta meter un elefante por una cerradura. Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velor. ¿Entiendes? Bueno, en el DVD ustedes van a encontrar la película. Van a encontrar material de making of y que está muy entretenido porque ahí les mostramos un poco cómo hicimos la película, cómo rodamos las escenas en las calles de Santiago, etc. Y se van a encontrar con imágenes exclusivas. Y, bueno, lo lindo es tener también la cajita y dejarla ahí en la colección de películas. Y, bueno, lo mismo, lo mismo, lo mismo, la voz, lo otro, lo mismo. Bueno, yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos. Nada. Orlanda es un ser querido para mí. Nada. ¡Suscríbete al canal!